Bueno, fijaros lo que tengo aquí, ¿vale? Esto lo he comprado, esto ya lo tenía. Esto es un foco de 200W, fuerte, potente. Lo he probado y funciona porque es que lleva mucho tiempo ahí y no sabía si lo quité porque no iba. Vamos a abrir esto. Voy a coger un cuchillo porque si no lo voy a romper a ver si va a hacer mal. Aquí está la tijera en el suelo que has cortado lo otro. Estaba cortado al sitio, ¿no? ¿Para dónde es esto? Os explico. Este en concreto es para la parte delantera y el otro que tengo un camino es para la parte trasera, o sea, esta. ¿Por qué esto? Esto es un pie. Aquí lo tenemos. Esto no tiene mucho misterio. ¿Retónillo largo? Hostia, qué base más fina. Yo creo que la base era más ancha, pero bueno, se ve robusto. Aquí va el foco. En teoría, esto va aquí, atornillado, que le vamos a buscar unos tornillos buenos con tuerca, porque esto pesa, ¿eh? El foco, digo. Y esto iría dirigido hacia abajo. Así, más o menos así, como está. Con un sensor de movimiento que no tengo ni idea cómo va. Y esto tiene que meter los cables por el agujerito y los sacamos por aquí abajo. Como esto tiene aquí subido, salen los cables. O sea, no se van a abrir los cables aquí con presillas ni nada feo. Ten cuidado. Deja, no toque la puerta. Que se ha dado un coco. Deja la sal. No pasa nada, venga, sal. Y el palo lo hay desde 30 centímetros, 50 y un metro, si no me equivoco. He cogido el más alto, el de un metro. Esperemos que el viento nos lo tire. Pero esto se ve fuerte. A ver, lo que dura. ¿Por qué es lo mismo? Le meteré cuatro tornillos. Había pensado con tacos químicos, directamente, sino unos tornillos metálicos, tacos metálicos que venden ya con el tornillo. Necesitamos que agarre fuerte, porque ya os digo, peligro. Aquí hace mucho bien, ya lo estáis viendo. ¿Ya me llega? El sensor de movimiento, voy por él. A ver, sensor de movimiento. Nunca he conectado ninguno. Yo lo hice que he puesto con sensor de movimiento, pero ya trae incorporado. Esa no lo trae. Este. Trae unos tornillos. Imagino que hay que quitarle tomate. La tapita esta, no sé, lo voy a estudiar. Mira aquí. Tiene dos tornillos. Espera, tenéis, a los tornillos se abren. Ahora lo abrimos. El sensor de movimiento va a ir mucho más abajo, seguramente, para que coja el movimiento justo delante de mi puerta. Se encienda solo de noche, que esto tiene por ponerle aquí solo de noche, o durante el día. Ahora mismo creo que esta noche lo comprobaremos y lo enfocaremos a la zona de mi puerta. Cuando haya un movimiento, plas, 200 vatios de luz. Campo de fútbol. Campo de fútbol tiene más vatios. Pero esto alumbra un huevo. Mi calle es totalmente oscura, la de adelante. Esta es totalmente oscura, no hay una sola luz. Y la general es totalmente oscura porque hay farolas, pero nunca se encienden. Bueno, la llevo un par de días que están encendiendo. Sí, la llevo un par de días que la han encendido. Eso es que me han escuchado a mí. Entonces, yo lo que voy a hacer es iluminar tanto esta calle como esta delante de mi puerta o fachada. Por seguridad, para ver, porque estamos en una situación bastante jodida y ahora, más que nunca, queremos obtener por lo menos visión. Si alguien va a joder, por lo menos que se vea, ostia, me van a ver a estar los helicópteros y se largue. Esa es la idea. Con sensor de movimiento y un fuego de 200 vatios. Aquí atrás pondré uno de 100, porque no tengo para 200. Que desde lo he encontrado ahí abajo, digo, ostia, de 200, el doble. Aquí seguramente, creo, eh, que pongo uno de 100. O igual pongo uno de 100 y aquí otro más de 100. Para coger lo que es toda la fachada esta de aquí. Ya veré. Vamos primero con esto. Voy a hacer las conexiones eléctricas y voy a buscar tornillos y tuercas para instalarlo en el pie. Bueno, he comprado un pollo de tornillos, variado, pero sobre todo, tuercas y tornillos para agarrar. Ese foco no, que es el que me acaba de llegar el display y en Nathan lo quería coger. Para coger los focos al soporte. Por cierto, hoy me llega otro soporte para aquí atrás. Estos son tacos. Metálicos, con tornillos. Sí. Hay pincho, ten cuidado. Del 10, ¿vale? Para el de abajo. Sí. Ya han visto el pincho. Están señalando el pincho. Y aquí aparte tengo unos tornillos más largos que ahora no se ven. Son así para tornillar al sandwich, pero que coja la viga de abajo. El soporte de aquí, del trasero, que toméis también. Y aquí tengo las que ya he pintado, que ya las hemos rozado, pero no. Son sucios. Para empezar a instalarlas. Bueno, vamos a poner unas cuantas que nos cagáis todavía. Y pasamos creo que a la parte delantera, para cerrar por delante, ¿vale? Cerraríamos ya la zona vista de delante. Y ya seguiremos por aquí. Porque voy pintándolo cada cierto tiempo. O sea, es un poco lento. Vamos con el frontal. Agárralo ahí al ras. Al ras, más o menos. Sí. Agárralo ahí al ras. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, falta una y media ahí, que la vamos a dejar porque hay que cortarla de arriba. Vamos a seguir por aquí. Uy, ha hecho pena. De aquí para acá, ¿vale? Para que cuadre allí. Aquí me da igual, ya se corta. Gracias. Bueno, aquí otro problemita. El de esto, ¿vale? Es el porterillo. Y poner lo que voy a poner aquí fuera, obviamente, no adentro. Para que pueda llamar sin entrar. Pero el problema que tenemos es que si lo pongo recto, alumbra hacia allá. Necesitamos que como que coja más la puerta, ¿no? Para que el que vaya más le pille de frente. Entonces, hay que hacer una chapucilla con esto. He pensado, esto es una unión de los perfiles. Y aquí ya me hice yo una, ¿veis? Temporal, para mientras. Voy a... Porque venden unas cuñas para que sea de lado. 18€ en Amazon. 3 piezas para poner ahí. 18€ para esa tontería. Demasiado. Abajo tengo una cuñita, pero una suave. Que compré bastante más baja de precio. Pero la que necesito ahora es muy bestia. Y va como con 3. Muy caro. Bueno, he quitado también el cartelito que tenía ahí. Que ya sabéis, tengo mucho... Es que no he grabado. Por culo, si es que lo tengo grabando dos veces. Porque Rocío no lo ha dado botón de grabar. Lo he pegado ahí. Yo sé que es muy feo, pero... Por prevención de problemitas. Por culeros. Entonces, eso ya va. Bueno, lo he pegado ahí. ¿Vale? Donde hemos visto mejor. Eso está ya pintado. Ahora que se seque. La tornillo. La tapita esta. Y ya le podéis cliquear el timbre. Y fin de la historia. Bueno. Ahora le he dado la segunda mano. Que ya os digo que me voy a dar muy por encima. Aleja, que esto huele un poco. Tampoco me voy a... Rematar ahí. Porque a última vez me pegué varias horas. Vale. Un poquito de disorbente. Normalmente hay que echar universal. Ahora mismo no lo tengo. Así que le voy a echar a este. Simplemente es para que corra. No, no, no. Sí, no lo meto, no lo meto. Ya lo meto yo. Para que corra bien el rulo, ¿vale? Ya está. Esto, esto. Y vamos a dar la segunda mano a la fachada. Vamos a terminar esta zona. He hecho... He pintado bastantes más. Tengo más en camino. Otra le he dado ya la primera mano. Que por cierto, ¿por qué no te vas por un momento en ti y da la segunda? No, tío. No, tío. Te vas para rápido. Claro. Hay bastantes. Así que vamos a continuar con esto. ¿No te vas por un momento en ti? No, no, no. No te vas por un momento. El taladro falta. No te vas por un momento en ti. 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 ¡Papá! 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 Espérate porque yo tengo pillado ¡Papá! Está guay, ¿no? A ver, precioso, precioso Y tenemos que poner aquí todas las maderitas también encima y un perfil eso hay que prepararlo todo bien ¡Está pequeño! Ese trozo, creo que no va a llegar Si lo cortamos aquí, igual lo pongo tumbado pero no se bastalla ahí la cosa y es para que haces todos los remates ¿Vale? Esto está todo hecho basto ¡Sal! ¡Fuera! Está haciendo sal Hay que recoger todas esas cumbres que hemos tirado ¿La manta para qué? Ya está Este es el timbre Ha quedado así, muy bien Pues yo no sé de qué son estas llaves, si yo tenía esta llave Ya no la tengo Bueno, estamos por la tarde ya Bueno, esto lo he visto en verdad varios días Voy a seguir poniendo palos aquí Tengo pintados, todos los que tengo, excepto seis si no me equivoco Y a una pareja de cuatro que estoy haciendo cuatro en cuatro esta vez le falta darle una mano más Quizás se puede usar hoy también Vamos a poner los que tenemos Primero los perfiles los pintamos así un poquito para que se vean grises y empezamos a poner palos de esos Bueno, fijaros esto como lo he metido ¿Vale? Para que lo sepáis, eso es esto Es para eso, realmente Una unión Ahora meto el otro, tornillo, tornillo Bueno, tornillo, tornillo Me parece a mí que no Ya cogerá esto, eso a la vez No se me explico Como esto va a llevar tornillos que no me van a estorbar Y luego los ponemos aquí Lo mismo arriba, abajo, en todos lados Ya está, ya lo tenemos puesto ¿Vale? Eh... Está un poquito complicado Porque los palos estos, los postres no se pusieron con pensamiento de estos O sea, algunos postres están ¿Vale? El nivel ahí, ahí Entonces un palo aquí y otro aquí Y este quedaba como casi curvo Pero bueno, más o menos se ha quedado bien Se ha quedado pasable Ya guardo la escalera, no me se que venga en coche No se va a dar una pintada a esos Cuando termine, me llevo la pintura para abajo Para los cuatro palos que tengo allí puestos Dale la última mano Para que vayan secando Los pongo al sol Y me vengo para arriba Tengo todavía como diez, doce palos creo Ya pintados y secos para poner Mientras eso van secando No lo he contado, no sé cuánto hay en total Si no llega, va a ser de milagro Si nos falta van a ser muy pocos palitos Pero bueno, mientras falta se compra otra tabla El problema es traerla Que es muy grande Nos compramos, son veinte euros tampoco Veinti algo, veinticuatro No me acuerdo Que no es que valga una exageración Pero traerla ya si Nosotros traemos en los furgonetas Y seguramente Pero no lo vamos a llevar Gracias por ver el video. Bueno, vamos a seguir poniendo palos. Ya seca eso más o menos, hemos estado limpiando todo esto. ¿De qué me queda? Esto llena demasiadas bolsas de basura. Normalmente lo que hace la gente es... Ya de la calle todos los tornillos. Lo que hace la gente es desbroza y boom, lo deja y se seca. Pero yo prefiero quitarlo todo. Me dejamos más limpio. ¿Lo lleva un ratito? ¿Lo lleva un ratito y va a volcar la caja? No, se ha abierto la caja del tornillo. Vamos a poner los palos y ahora seguimos con la hoja esa. Juntos, Juntos, Juntos. Juntos, 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 Juntos. ¿Cómo se lo lleva? Venga, apago la cámara. ¡Que yo! ¡Buenos días! ¡Buenos días, a las tardes! ¡Está despertado! ¡Cuántos monedos! ¡Más bajamos mil! ¡Para esta noche venga y te duermes! La madre ya está comiendo algarroba. Al fin comía. No hace más que comer. Un buen día te vas como una piedra. ¿Qué? ¿Está la droga tenis? No sé, ¿con eso no metes un tornillo aquí? ¿Así va eso? Falta meter algunos tornillos arriba y todos los de abajo en las que hemos puesto. No nos llega ni de coña para todo. ¡Fole! Eso es lo que va a faltar. Hasta aquí, obviamente. Y tengo que quitar toda la malla verde y todo. Antes de llegar al final, pues si no puedo entrar. Y ya me cuesta un montón entrar, pero bueno. Voy a poner una negra. Pero vamos. Fijaros, la cosa va bonita. No me ha tapado entero el sándwich. Pero volver me ha tapado el canalón feo ese. El sándwich cogeré. Bueno, os preguntaré en la utilidad de logería Ramírez si se puede con esto. Con caucho, ¿vale? En el filo del sándwich. Que es como espuma. O con que le doy. Si no que me diga qué pintura me dé la que haga falta. Ya está para darle. Y el mismo color así oscuro, grío oscuro. Si se puede con el mismo, con el mismo. ¿Vale? Que se ve ahí, veis que está separado. Se ve negro aquí. Es por eso, ¿vale? Que es porque no está un... No está la tornilla arriba. ¿Veis? Fijaos. He visto los tornillos. He metido un par de ellas nada más. Vale, faltan tornillos. Allí sí están todas puestas. De aquí para allá. He sido aprobado con el taladro, chicos. No, no va. ¿No va? Te lo he dicho. Con ese taladro no va. Quería aprobado si acaso. Que va, no va, no va. Además ya está aquí. Estamos listos ya. Bueno, tercera carretilla. Bueno, y la bolsa. Se va a llevar Rocío. Y fiaros... Esto está muy luminoso. Si va a ir con mamá tiene que ser ya. Si no, no. No corras que te resbala. Le da igual lo que le diga. Bueno, todo esto. Y me queda aquí. Un poquito. Un poquito de ahí y la bolsa allá. Mira, se va, se va. ¿Dónde vas? Ven para acá, perra. Me cago en... Después, cuando vuelva la llama. Venga, ven para arriba. Venga, a tu zona, a tu perímetro. Este es muy listo. No hace nada. Pero si la DEA se planta en frente. Una vez en los plantos, casi en el polígono. Pero hace muchos años. Andando, andando iba. Y me llama, ¿y yo tu perro en el polígono? No me jodas. Y yo, vaya. Pegué una boi y llego corriendo. Sí, tú. Y encima ya ves tú, un perro de estos. Sin collar, sin bozaz, sin correa, sin nada. Ahí a pelo. Acojona. La gente acojona. Por eso. El peligro. Ya no es de ellos. Porque ella no va a hacer nada. Pero la gente se acojona y sí puede hacer algo. Este puede pegarse una hostia con el coche de susto. Mira que porte tiene. O está a correr. Este está a correr para jugar detrás o algo. Y no me la puede formar, que lo pille alguien. Mira, mira que porte. Ha perdido 10 kilos en unos meses. Vamos. Ha puesto media dieta. Está la tía muy gorda. Y el veterinario nos ha obligado a que pongamos dieta. Ahí está la tía. Mira que porte. Ha quedado estatua. Tiene 7-8 años ya. Estaba pobre ya en el descuento. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Esa tumba justo es lo que tengo que cortar. Se ha ocultado. Te voy a cortar ahí, Maya. Bueno, hasta tu culo veas de momento. Bueno, pues así va a quedar por este vídeo. Vale, deciros que la puerta nos queda darle con un cepillo de alambre, con la del taladro, un repaso a toda esa silicona fea que tiene y pintar al mismo color. Los palitos esos van a seguir así, mira. Sí. Por encima de la puerta, ¿vale? Cerrando ese hueco para que continúe, que sea bonito. Igual que tenemos ahí justo debajo también los hay. Bueno, ya seguro que no se ve bien. Por cierto, la puerta va perfecta. Vale, la puerta. Lo único que no va es esto. Esta puerta se usó también como en una tienda. Y por normativa a veces no podía cerrarse así. ¿Vale? Cerra bien. Sí. Vale. Esta está aquí temporalmente. El perro ya había metido la cabeza ahí y no podía sacarla. Vale, pero que no... ¿Veis? Lo que suena son las llaves. Cuidado, Neiza, que pillan las llaves, pillan las llaves. En fin. Esto le he puesto tornillos. Sí, rosca chapa. Voy a soldarlo, ¿vale? La he cuadrado y lo voy a soldar... Cuidado, Neiza, con los dedos, ¿eh? Estos hierros se van a soldar. Y la puerta se ha quedado... Lo hemos dejado un poquito levantado por vosotros. Porque aquí vamos a hacer más cositas. Aquí veis el lado adentro. Vamos a hacer más cositas. Lo hemos dejado muy guay. Ahora mismo está todo, pues, por medio. Ya veréis este espacio. Va a quedar muy chulo. Neiza, cuidado. Y aquí lo hemos tenido que dejar bastante elevado. Porque si no, no coinciden con las que vienen de allí. Que ya lo dejaremos... Bien. Ya lo veréis también. Cuidado, Neiza. Pero despacio, despacito que no hace el click. Neiza, te va a romper peluche, Rocío. Es que se lo estás pillando, Neiza. Suelta. Estás pillando el llavero. Ya está, no toques más. Que para cerrar hay que darle la vuelta a la llave. Bueno. Mira todos los mojitos que hay allí. Hay un montón. Es porque hemos movido todas las hierbas esas. Esto. Ahí ve... Hay alguna dobladita. Sí. La puerta tiene que ser otra pintura. No puede ser esta. Pero vamos... Si este te va a desmontar la llave. Ven aquí ahora mismo. Deja la puerta ya. Nos queda un trozo. Yo creo que no me va a llegar. Tengo abajo cuatro pintados. Que no los voy a poner ahora. Los voy a dejar que se queme ya para mañana. Y seis más que no he pintado. Los voy a pintar y yo creo que me voy a quedar por aquí. Bueno. En fin. ¿Tienes más? Creo que sí. Cuatro y seis. ¿Cuatro y seis son nueve? No. Diez. Ya está. Aquí hasta aquí hemos llegado. Nuestro perímetro. Y sacado limpito y curioso. Voy a quitar eso. Se ve muy feo. Yo qué sé lo que es eso. Es un gusano. Qué asco. A ver si se la pegan a Maya. Gusano blanco. Mátalo. A ver si son gusanos de los del culo. Eso no se muere así. Son brandy blue. Maya ven. Maya ven. Vamos para allá. Vaya que a lo mejor hay plagas de gusanos. Quítala. Venga para adentro Maya. Tira para adentro. Después le entra el parásito. Tira para allá. Quita. Qué bello que tienes algo. Qué asco. Bueno ahora sí. Ya está. Así ha quedado eso de momento. Y en eso se ha sentado y medio. ¿Estás cómodo? Así que nada. ¿Otra vez? Otra vez se ha sentado. Maya ven aquí. Así que nada. Eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Que me estoy quedando bien sin memoria. No sé si ha sido mucho o poco. Pero es a lo que hemos llegado. Con varios días de trabajo. Y con el material que tenemos. Que dan 6 palos. Pero 10. Tampoco van a llegar hasta el final. Así que ya. Nos vemos la próxima. En el próximo vídeo de este proyecto. Pongo los focos. Tanto delante. Como atrás.